Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero canino Iremacurtó Kennels de Presas Canarios, Tenerife, Canarias. Hoy me he hecho una chuletita para no irme por las ramas. Normalmente no la hago, pero bueno, hoy sí. Hace muchos años fui con unos amigos a una exposición internacional canina de Madrid que se celebraba en el parque del... ¿cómo se llamaba? Parque del Retiro, no. En la Casa de Campo, creo que se llamaba. Bueno, un recinto ferial enorme, con mucha asistencia canina. Y deambulando por... Viendo perros, deambulando por el recinto, se acercó a mí a un señor al que yo no conocía y me dijo, mira, Curtó, si quieres ganar dinero, cría Golden Retriever, yo te los compro todos porque se venden como rosquillas. Y yo le dije, lo siento mucho, pero yo solamente me dedico a las razas que me apasionan, que me gustan, que encuentro interesantes. Y seguí en lo mío con mis amigos, ¿no? Bien. A este tipo de criadores normalmente se les llama, o se dice que lo que tienen es una granja, no un criadero de perros selectos, con una finalidad de mejora de la raza, no, sino simplemente van en busca del dinero. La raza les importa muy poco o nada. Bien. A lo largo de los años, detractores míos, que siempre todo el mundo tenemos detractores, no es algo que yo me invente. Todos tenemos detractores, enemigos, personas que nos simpatizan con nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar. Y en mi caso, pues más que tener que ver esa acusación con mi criadero, es simplemente animadversión que tienen hacia uno. Pero bueno, yo lo siento mucho, nunca he hecho caso a esos comentarios. Se me ha acusado de que yo tengo una granja de perros. Bueno, eso es totalmente falso. O sea, lo que yo tengo no lo considero una granja de perros, como quien tiene una granja de gallinas por la producción de huevos para el consumo humano, que no tengo nada en contra de ello, pero que esto es otra historia, ¿no? O de pollos de engorde, o de vacas de carne, perdón, de reses de vacunas, de carne, no, no es mi caso. El número de perros en un criadero o tener un número considerable de perros, en mi caso, de la misma raza, y antes también del pastor alemán, tenía tres o cuatro sementales importados de verdadera calidad de Alemania y perras de cría, hembras, tenía unas siete u ocho de media. Y eso me permitía cruzar distintas familias de los distintos sementales con las perras y yo iba barajando esa genética de la forma que a mí mejor me parecía. Bien, con respecto al perro de presa canario, empecé con un macho y una hembra de perros tipo presa, siempre digo yo, no los quiero llamar perro de presa canario, como si de una raza se tratara, como ya he manifestado en muchas ocasiones. Empecé con un macho y una hembra sin conocimiento ninguno y, bueno, luego dejé a Tamay, una perra de Bobby de Piba, que la crucé con Felo y empecé, pues, con muy poquitos perros, pocos conocimientos y muy poca instalación. En aquel entonces yo criaba mis perros, mis poquitos perros, en un corral detrás de la casa que teníamos alquilada en el pueblo Tamaimo y allí, pues, lo que me cabían eran siete u ocho perros, no más, y tenía una división en el corral. En un lado tenía los perros de presa y en el otro, pues, el Doberman y la pastora alemana y los podencos y vicencos. En fin, solía tener problemas con los machos, pero ya al poco tiempo, dos, tres años, compré un terreno, un trozo de volcán detrás del grupo escolar de aproximadamente 3.000 metros y allí construí, ¿no? Hice las primeras perreras porque aquello no se podía considerar una construcción ni muchísimo menos. Diez perreras de tres por cuatro, las divisiones estaban hechas con tela metálica, consistente, fuerte, inoxidable y unas casetitas de un metro diez de altura por un metro cuadrado. O sea, una cosa muy básica y mis medios no me permitían más. Bien, esos fueron mis inicios. Luego, cuando me establezco ya aquí en esta finca, en La Esperanza, monto mis primeras 15 perreras de dos por cuatro y luego, poco a poco, a la medida que yo podía, a la medida de mis posibilidades, seguí ampliando y en este momento se pueden ver las instalaciones porque están en 3D. Mi hijo lo hizo en 3D, le pareció interesante para que las personas que no visitan o no pueden visitar nuestro criadero porque viven en otros países o en la península, pues lo pueden ver cuáles son las perreras que nosotros tenemos. Son 58 perreras, si no recuerdo mal. Bien, y ahí están alojados solamente perros de presa canarios. Hay unos 50 entre cachorros pequeños, medianos y grandes, adultos. Bien, en ningún momento esto se puede considerar una granja. Aquí hay distintas líneas de presas canarios y algunos de los ejemplares o en algunos de los ejemplares se coinciden tres líneas, dos líneas y así voy trabajando como comenté en el último vídeo que esto en realidad es una especie de continuación del vídeo anterior que no sé cómo habrá quedado el último vídeo, el anterior porque no lo he visto. Tarda mucho en cargarse según dice mi hijo, no sé si estará bien, me imagino que sí. Bien, entonces, nada de granja. Mis perros son animales muy selectos de caderas, de bocas, aquí no hay ningún ejemplar que no tenga el certificado de Libris Place de Cadera en este momento y las bocas son con bocas completas, la morfología en unos es mejor que en otros pero muy buena y el carácter maravilloso en todos ellos. Unos tendrán pues más cualidades que otros, eso pasa con todas las razas. Yo he criado con pastores alemanes y la uniformidad racial existía pero hasta cierto punto hay distintas líneas y todos son pastores alemanes y unos me gustan más o me gustaban más que otros, ahora no tengo ninguno y con los preses canarios pues ocurre lo mismo. Unos me gustan más que otros. Unos me gusta mucho el carácter, la estructura y de otros me gustan más los aplomos y en fin no son calcados, no son productos industriales como no me canso de decir. Bien. Sobre los años 80 o sea desde que empezamos no solamente yo o más gente ha seguido habiendo más gente ha decaído mucho pues el presa canario se puso se puso de moda nuestra actividad pues hizo que se conociera más en todo el mundo era una cosa nueva y bueno como pasó con el canecorso con el mastín napolitano como pasó con el american pitbull como pasó con el american stafford razas relativamente nuevas o nuevas y el doggo argentino no tuvo su momento el bullmastiff tuvo su momento el el pastor alemán tuvo su momento y ha seguido gracias a la buena selección que han hecho los alemanes que luego se ha hecho extensivo esa selección a muchos países sobre todo los occidentales toda Europa y toda América Japón también bien pues el perro de presa canario se puso de moda y la moda empezó a decaer con aquella orquestada política a través de todos los medios de perro peligroso junto con otras razas y bueno yo digo que ya la moda pasó pero casi que es positivo que las modas como vienen se van y ahí se ve la labor de los criadores y los que se quedan pues siguen cuál ha sido mi caso y otros en Europa y en América las modas como vienen se van y queda la raza entonces para consolidarse de verdad necesitan selección selección y selección no hay otra alternativa lo vengo diciendo desde hace años lo he dicho en estos vídeos selección y más selección pero esa selección tiene que ir encaminada no solamente a una salud física a una corrección morfológica a unas bocas completas y correctas porque pueden tener todos los premolares y todos los incisivos pero la mordida no ser la correcta por ejemplo un ligero prognatismo no lo considero correcto mordida en tenaza o pinza sí es correcta pero yo prefiero y en algunos ejemplares míos es en pinza o tenaza pero considero la más correcta porque no desgasta los incisivos al morder es la mordida en tijera como puede ser en el doberman en el pastorelemán en malinois y en tantas otras razas la inmensa mayoría son mordida en tijera y es la que yo prefiero y considero que debe seleccionarse en el perro de presa canario bien pues vuelvo a lo mismo la selección tiene que ir encaminada a un fin el pointer inglés por ejemplo su finalidad es la caza de aves especializado en codornices en perdices en faisanes y otras aves los podencos canarios los podencos ibicencos los podencos andaluces los podencos portugueses la selección va encaminada a la caza principalmente de los conejos el podenco andaluz los pequeños sobre todo también se utilizan en la caza de perdices y funcionan muy bien muy bien bien el perro de presa canario la finalidad tiene que ser la guarda y defensa de las propiedades de los seres humanos eso lo vengo diciendo desde el principio esa debe ser su función y en realidad aparte de las peleas de perros de los años de los años 30 40 50 su función era la guarda de la defensa de las propiedades de las casas de las fincas y en siglos pasados lo mismo en canarias que fueron introducidos yo sostengo esa tesis y me parece que no hay quien la pueda rebatir en canarias el perro de presa se utilizaba y se puede ver en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas que están ahí se pueden leer algunos han sido transcritos en mi libro en su momento y en mis artículos eran para guardar las fincas las casas en el campo y luego ya también en las ciudades en los recintos industriales y como perros de matadero hoy en día ya eso no se estila el ganado vacuno se cría más bien estabulado o en recintos más o menos cerrados y en la en la península ibérica sí se suele utilizar todavía el perro de presa pues para el ganado vacuno en extensivo lo mismo que el alano y también se hace pues se utiliza como para la caza del jabalí que yo lo recomiendo el perro de presa cuando es ligero no pesado y tenga temperamento funciona muy bien en la península ibérica funciona muy bien en Europa y funciona muy bien en todo América bien pero lo fundamental es como perro de guarda y defensa hay quien lo utiliza lo veo en internet conozco algunos de los adiestradores que me parece muy bien lo utilizan pues como se podría utilizar un pastoreman un malinois o cualquier otro perro ¿no? pero fundamentalmente desde mi punto de vista y ese es su futuro y puede ser un gran futuro y espero que sea un gran futuro para el perro de presa canario todo depende por supuesto y está claro que depende de la selección que hagamos si los perros los seleccionamos por morfología por salud física y por su función por su función para la guardia de la defensa tiene mucho futuro todo depende de nosotros de lo que hagamos en Canarias de cómo seleccionemos las hembras y los sementales de lo que se haga en toda Europa porque aquí he puesto yo he notado que el futuro del perro de presa canario y lo dije hace muchos años ya no se centra solo en las Islas Canarias sino en toda Europa y en toda América donde hay más afición a los perros en Europa y en América hay muchísima afición a los perros en general y ahí está el futuro del perro de presa canario entonces si en mi criadero se seleccionan pensando en esos términos y yo confío que eso siga así en algunos criadores también en Canarias y en Europa y en América está garantizado quiero referirme quiero referirme a otras razas parecidas según qué aspectos como ha sido es el mastín napolitano el bullmastiff estas razas en su principio el bullmastiff concretamente era un perro que utilizaba los guardas forestales según tengo leído y se utilizó también y se sigue utilizando como perro de guarda para las propiedades pero eso ha pasado a un segundo plano son más bien perros de familia de compañía y eso pues ha hecho que declinara su crianza se crían menos mucho menos por ejemplo si no estoy equivocado el perro de presa caray se cría muchísimo más que el bullmastiff se cría mucho más que el fila brasileiro se cría más mucho más que el mastín napolitano que ha decaído muchísimo porque han llevado una política nefasta de selección el cane corso también tuvo su momento ha declinado mucho tengo relación con con aficionados al cane corso a criadores de cane corso y la verdad es que no lo ven muy claro pero el problema está en la selección y la selección tiene que ir encaminada ya digo como perro de guarda perros sanos perros fuertes con temperamento inteligentes con capacidad para el movimiento por eso yo siempre estoy hablando y espero que no caiga en saco roto ese tipo de prédica no criar perros de presa canarios grandes de peso me los han pedido me los siguen pidiendo algunas personas y yo soy muy reacio un perro de presa canario macho o hembra los machos 50 55 kilos máximo máximo 60 kilos siempre y cuando sea un perro funcional que se pueda mover que tenga buen temperamento que sea valiente y en las hembras si nos quedamos en un término medio de 40 45 kilos está muy bien nada más así que ahí veo yo el futuro del perro de presa canario y todo depende de nosotros los criadores en canarias de los criadores en francia en alemania en holanda en noruega en dinamarca en suecia en finlandia italia que se han criado y se siguen criando y todo américa desde canadá todos los estados de norteamérica de usa y de méxico hacia abajo hasta argentina y chile yo pienso que tiene un gran futuro pero depende de nosotros de nuestra afición de nuestro buen hacer un cordial saludo y hasta el próximo vídeo muchas gracias